Bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a hablar de una joven que no solo lleva un apellido icónico, sino que también está forjando su propio camino en el mundo del entretenimiento, Paris Jackson. ¿Sabías que además de ser modelo y actriz, también es una talentosa música? Quédense con nosotros para conocer todos los detalles. Paris Jackson, hija del legendario Michael Jackson, ha capturado la atención de todos no solo por su belleza y presencia en eventos de moda, sino también por su innegable talento. A sus 26 años, Paris ha demostrado que el arte corre por sus venas, tocando la guitarra y cantando con una voz que cautiva. Paris Jackson parece haber heredado la vena musical de su padre, pues toca la guitarra y tiene una bonita voz que también conquista al público. Además de su faceta musical, Paris también ha dejado su huella en el cine y la moda. Debutó como actriz en películas como Gringo, Abit y Saxapil. Su presencia en el mundo de la moda también es notable, habiendo sido el centro de atención en eventos importantes, como el reciente en Barcelona junto a Esther Espósito. La hija de Jackson y Javi Rowe debutó como modelo y actriz hace unos años, y se la ha podido ya de adulta en películas como Gringo, Abit y Saxapil. Fue en 2020 cuando Paris decidió seguir los pasos de su padre en la música, firmando un contrato con Republic Records y lanzando su primera canción, Madame. Su álbum debut, wealthy y sencillos como Bandai han demostrado su capacidad para crear música que resuena con su audiencia, adoptando un sonido grunge único. Desde entonces ha sacado temas como Bandai, de sonido grunge. La reciente viralidad de sus imágenes ha llevado a comparaciones con la icónica Madonna, tanto por su talento musical como por su apariencia. Los usuarios en redes sociales no tardaron en notar las similitudes, destacando el carisma y la presencia escénica de Paris. ¿Qué opinas del talento multifacético de Paris Jackson? ¿Crees que seguirá los pasos de su padre hacia la grandeza en la música? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido exclusivo sobre tus celebridades favoritas. Da like y comparte este video si te gustó.